Música David de Bilbao, reconecta el sistema. Vale. ¿Tienes visión del B-SIF? Sí, mira, mira, está B-SIF, mira, mira. Vale, ejecuta lanzamiento. Luz verde. Espera, no podía. ¿Luz verde? Sí, pisa en el bote. Va. 3, 2, 1. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, ya lo tienes en marcha. Ahora te voy a pedir que usted ejecuta un aborto de lanzamiento. Aborta lanzamiento. ¿Aborto? Aborta lanzamiento, correcto. Dicho 3, abortamos lanzamiento. 3, 2, 1. Aviso, proceso de lanzamiento abortado. Aviso, proceso de lanzamiento. Aviso, proceso de lanzamiento abortado. Perfecto, compañero. Perfecto, compañero. Gracias, corto. Perfecto. Perfecto. Compañero, compañero. Mi 101, fuerza cobra, operador de inteligencia. Deporte. ¿Qué? Acá, Fernando de Argentina. ¿Por qué? Nos han robado. ¿Qué? ¿Cuál es el momento que hemos realizado en el siglo? ¿Qué? ¡Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué? Ahora tenemos que bajar la última partida. Ahora tenemos que bajar la última partida. ¡Dale! ¡Dale el gol! ¡Dale el gol! ¡Claro! 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 Ahora tenemos que añadirle un golpe. ¡Vale! ¡Vale! Tenemos que ser puesto ya 0-0-1-0. Hemos comenzado en el ataque anterior. Pues... En la última hora hemos requirido un fuerte ataque. Nos han robado el... ¿Puedo entrar? Me estoy pidiendo como tiempo, ¿eh? Me quedó... No me escucho más nada, pero... todo lo que pasa... ¿Pale? A ver... Si sale... Cuidado, por lo tanto está cerrado! Veníamos... Ya tomamos el control del lanzamiento ¡Viva! ¿Fox 1? ¿Me recibe? Parece que... ¡No son... Tienen que ir... al centro de mando que se encuentra en P-6. Procedemos a movernos al P-6. Bueno, llega información del centro de mando enemigo.